Ha salido chicos, el mejor maradona de todo el eFootball Llegué este video señores, vamos a intentar ficharlo Así es que por cada like que deje, será una moneda más que me recargaré para un próximo pack opening Chicos, a ver si me salen los nuevos jugadores No creo que me salga, ¿no? Eh, pues puede que me salga, a ver si me sale o no me va a salir nada, sería la desgracia Primer jugador no es, la animación no es chicos, Pectovich No sé de dónde sea, vale, 7 aperturas Es que este box draw no me llama la atención, pero si me sale uno Es que si ya me sale uno, me gasto todo lo que tengo, ¿no? Sin miedo al éxito, pues chicos, este tampoco no es Porque si no hay fueguitos, no hay nada ¡Uy, mira! Octavio, Octavio chicos, el portugués El portugués, me queda 6 Un toqueteo, mira, el truco, 1, 1 y 1 señores Truco 1, 1, 1 y para adentro, mira Mira, mira la locura, mira la locura señores A ver, me llega a salir una Es que yo no sé cómo sería la animación de esta Saldrá fuego artificial porque creo que no sale nada ¡Señores! Otra más No sale nada, ahí está Cobel, Cobel, mira que este señor Eh... La verdad es un porterazo ¡Señores! ¡No sale! ¡Chicos! ¡No sale! Si lanzo una de 900 te sale ¿Lo lanzo? ¿Con fe? Madre... Eh... Por favor, a ver si sale Chicos Yo voy a querer gastar en Maradona Por favor Quiero a Don Diego Armando Maradona ¡Pero si me sale acá! No va a salir de uno en uno, chicos Difícil, mira Salió el mejor jugador de la historia Un... Eh... Un Pedri Si me sale Pedri La gloria, chicos Y le voy a hacer Eh... Uno, uno Bueno, el truco es dos, dos, dos ¿Ok? Vamos a ver si sale Dos, dos, dos a la uno A ver si sale, chicos Pues bendito truco No salió La decadencia real, señores Chicos Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Le voy a dar Una de 900 En tres Dos, uno ¡Ay, Dios! ¿No es? Chicos No es, ¿no? La decadencia Lloro No me lo puedo creer Sí, sí es Pero... No Mamita mancos Mamita bran Chicos Pues ya saben En este box draw No gasten La bran No gasten, señores No gasten Mira, ahí sale dos Dos destacados Dos destacados La decadencia es real, muchachones La decadencia es real Jejeje Qué decadencia En busca de Don Diego Armando Maradona La fe es lo más lindo de la vida Pues bueno, vamos a darle, señores Y de todas maneras Si me sale Si me sale, chicos Los abrazo a todo el mundo, ¿vale? Nos abrazamos entre toda la muchachada ¿Qué me falta acá? Me falta uno para conseguir otra apertura Pues bueno, va 3, 2, 1 Señores Tenemos 8000 monedas Para ir en busca de Diego Armando Maradona Hay 3 jugadores De los cuales Me interesa solo Maradona Por cada like que dejen en este video Será una moneda más Que voy a recargar para más pack opening, ¿ok? Chicos, quiero arrancar flojito Una apertura, ¿vale? Una apertura Una primera apertura Para empezar a calentar Ok, vamos a calentar Calentemos todavía Porque esto puede ser una desgracia ¿Vale? Vale, primera apertura Y sale Batshuayi Chicos ¿Le doy una de 900? Pues no ¿Qué hice? No le voy a dar una de 900 Porque si le doy de 900 Estoy condenado A vaciar todo Vamos a darle de uno en uno Para ver si me sale, ¿ok? Vamos a ver Vamos a ir de uno en uno Para ver si me sale, chicos Ahí lo tenemos Tenemos a Javi Bueno, Javi Cojan Chicos, por favor A ver si me sale acá Por favor ¿Cómo será la animación? ¿Será animación Animación top? ¿O cómo, señores? No entiendo, la verdad Por favor, que me dé Diego Armando Maradona Eredivice No creo que sea esto Con fe, chicos Confíen, confíen, confíen Tercera apertura ¿Se imaginan? Ah, esto va a ser más complicado De lo que parece, la verdad Esto va a ser muy complicado, chicos Esto va a ser más complicado De lo que parece ¡Ojo! ¡Por favor! Señores de Señores de De Coinami Coinami Los de ESPOR Me tratan mejor Por favor Por favor, mira Si yo Si yo trabajo con ustedes En la siguiente apertura Me tienen que meter A Diego Armando Maradona Sé que me están mirando Vamos A ver ¿Te imaginas si sale? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, espérate! ¡Espérate! ¡Que no puede ser! ¡Que no sea Maradona! ¡No va a ser! ¡No, no, 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 no! ¿Quién es? ¡Ay, mi madre! Pensaba Te juro que pensaba Que era Maradona Te juro que Si salía acá Me hacía viral En TikTok, man Me hacía viral En TikTok Mamá Si salía acá, chicos La gente hubiera dicho Pero Frank O sea, tú trabajas Con Konami Menos mal Menos mal que no salió Pues bueno, va Una apertura más, chicos Con calma Relax, relax Tranquilo, señores de Konami No me metan nada, ¿ok? No me metan, no me metan No me metan Es que me van a hacer vaciar el box Se acordarán Que me van a hacer vaciar el box, chicos Tenemos a Mírate Bueno, de la Superliga No le interesa a nadie Señores Con fe A ver Uno, uno, uno Uno Todavía no sale la aplicación Uno Vamos a aplicar Uno 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 Tres, dos, uno Maradona Maradona No, casi le doy de 900 ¡Ay! No sale No sale Maradona Señores Le voy a dar una de 900 A ver La fe es lo más lindo de la vida Pues vamos a darle uno A ver ¡Por favor! Señores Le doy de 900 Ya no me puedo contener Uno 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 El truco más viral De todo pez Bueno pues señores Ahí está Claro que sí Llegó Armando Maradona Hace su aparición Con 79 de media Qué desgracia Chicos O sea Por eso yo les digo Antes de lanzar en Maradona Cómprese los packs Cómprese Con esto me compraba el pack De Inglaterra De Brasil O sea Todos los packs Que valen 900 Cualquiera Chicos La desgracia Otro Otro de 900 Otro Con la nariz Le voy a dar Para que aparezca el Diego Tiene que ser con la nariz No 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 Señores no hay animación No hay nada Esto es una desgracia Dos de 900 Cuántos Maradona Cero Bueno pues me quedan 5000 monedas De uno en uno Ya de a partir de acá De uno en uno Chicos De uno en uno No va a salir Ya les digo yo No va a salir De uno en uno Porque no va a salir Por favor ¿Qué hacemos? Señores ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? 116 jugadores Equivale a mil A 11 mil monedas Si no me equivoco Chicos Tranquilos Tranquilos Relax Jueguitos artificiales No va a ser Pues man Por favor Me queda 600 Chicos No me lo puedo creer Maradona 10, 10, 10 Puede ser Puede ser Chicos Puede ser Banderas Camiseta argentina Si 10 Maradona Ay este viejo Mira que bonito Diego Armando Maradona Chicos Todos los argentinos Dejando su like Chicos Don Diego Armando Maradona Lo bloqueo Por si lo Lo elimine Por error Señores Acaba de salir Don Diego Armando Maradona ¿Cuántas monedas Gasté? 102 me quedaron Me gasté 5000 Aproximadamente Señores Vamos Esto no ha acabado Esto no ha acabado Señores Donde me salga Pedri ahora mismo Me vuelvo loco Todas las monedas Me lo voy a acabar acá La gente quiere Contenido de rigurosa calidad Este puede ser especial Este puede ser especial Creo que no Si me sale Pedri Será el mayor Pack opening De la vida Bernardo O Xavi Simons Me gustaría Pedri La verdad Pero yo creo que Si ya no me sale Pedri Es que va a ser imposible Pedri Pedri A la una Pedri A las dos Pedri Querido Ronald Araujo Ok Si saqué a Maradona Señores Ya me queda 2000 Por favor Un Pedri A ver La animación De Maradona Fue rara Pero acá señores Tiene que salir ¿No? Y es Por favor Por favor Por favor Maradó 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 Señores Maradona salió Pero Pedri No creo que salga Chicos Si me sale Pedri acá Sería la locura Le voy a dar Uno de 900 Tengo la corazonada Que si le doy De 900 Me puede salir algo Chicos Pero no Solo le voy a dar Una nada más Madre mía No sale Me va a quedar Para uno Es que quiero A Pedri Chicos Quiero a Pedri Ya sé que ya salió Maradona Pero Pedri También es mi obsesión Uy Esta carta puede ser No 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 es Mira Si Si sale Pedri Completo Chicos Mi equipo Maradona 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 Vamos Pedri Vamos Pedri Aparece Porque tienes El fenomenal paz Nada más Señores Era lo prometido Creo que con Pedri Ya me van a sangrar Con Pedri Chicos El robo El robo Del siglo Señores Yo me voy De este pack opening Con Diego Armando Maradona Pero si sale Pedri Será lo mejor Tres Dos Uno Pérate 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 Pedri 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 en la última No puede ser más perfecto Chicos Chicos Ahí está Don Pedri La mejor Carta de Pedri En el juego Señores Pues ya está Ya estaría Finish Se acabó Se acabó Señores Ahí está Listo Listo Las mejores 9000 Monedas Invertidas Señores Que lindo Don Pedri Chicos Hay calidad Pues tienes que dejar tu like Por esta calidad Increíble Este señor Tiene una peculiaridad Y tiene El pase forzoso Que muchos dirán Pero tanto te emocionas Por un Pedri Es que Pedri Lo quería tener Porque no tenía Ninguna carta Señores Abracémonos Entre toda la muchachada Porque he hecho El mejor pack opening Creo que de mi canal Los dos que quería Los dos me han salido Y pues señores Acompáñame a ver esto Nos vamos para acá Ordenar Por contratación Y chicos Podría acompañarlo A cualquiera De estos dos acá Habrá que entrenarlo Y luego Diego Armando Maradona Que dicho sea de paso Es media punta Señores Es que le cae Como anillo al dedo La verdad O sea le cae Como anillo al dedo Jugador de hueco Pues señores Que barbaridad Que estadísticas Y me vuelvo loco